¡Galera! ¡Vamos! ¡Muy la garota apagando miro! Deserdo de sal Salar de Uyuni Yo le tengo alzado Tal cual, lo tienes en la palma de tu mano, papá Más atrás Más, Jorge No papi, vos no, vos estás bien, mejor y atrás Más, está recién en tu barriga Qué buena foto, sácale ahí Más allá del mazoom ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ah, pues te resultará bien interesante, ¿no? Que haya uno aquí. ¡Qué bueno! Este aquí es Andrea ¡Hola, chicos! Esta cara va a ficar famosa en YouTube, ¿eh? ¡Hola, personas! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Hey, galera! ¡Gracias! Seguimos a ver ¡Adiós!